El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido de estar aquí en el día de hoy con el gobernador y con los alcaldes donde se concentra el mayor número de la población en compañía de los ministros que integran a la vicepresidencia de obras públicas y servicios, a quienes saludamos. En el tema que nos corresponde, el tema eléctrico, le he pedido un informe al gerente de Corpolet del Estado, al ingeniero Angel Prada, para comenzar un plan de iluminación de vías expresas en todo el Estado, de acuerdo a las prioridades. También vamos a hacer algunas adecuaciones que le he instruido al presidente de Corpolet. Vamos a traer unos gobernadores, unos transformadores de potencia para darle confiabilidad al servicio a la vicepresidencia de obras públicas y a la vicepresidencia de obras públicas y a la vicepresidencia de obras públicas. ¡Gracias!